Hola, hoy es el primer día de la Campus Party que se celebra en Valencia. Y Clipset ha venido aquí para recorrer todo esto y enseñaros cómo es. ¡Vamos allá! Lo primero y fundamental es tener un ordenador como este y una conexión como esta. Ya solo hacen falta otros 5.500 ordenadores para funcionar. ¡Pachi! ¡Pachi! La Campus tiene dos pabellones como este y vamos a verlos. Y este es el servidor por donde pasan los 5 gigas de ancho de banda que conecta a toda esta gente. Esta es la zona de modding. Y esta es la zona de robótica. ¡Hola! ¡Hola, Archie! ¿Te recuerdas a Darth Vader? ¡Me persigue el rumbo de correos! ¡Me persigue el rumbo de correos! Y esta es la zona de simulación. Coches y aviones. Esto es una tecnología táctil parecida al Surface de Microsoft Esta es la zona de talleres de Google Todos muy atentos en la zona de desarrolladores Y la zona de software libre La zona de torneos Área de descanso Y si te apetece desconectar no tienes nada más que venir a la zona de ocio Y encontrar un montón de cosas para pasártelo bien Por ejemplo un futbolín El hogar digital de Philips Con una estupenda pantalla de visión tridimensional Y su equipo para jugones AmEx Y aquí tenemos la pizzería que cierra más tarde del mundo mundial a las 5 de la mañana Una pizza Comida Si no quieres andar mucho te pillas Es el Segway de Microsoft Live Echarte unos tiritos en la cancha de baloncesto También puedes echarte un paintball en la zona de las fuerzas armadas Y cuando necesites fuerzas te echas unos litros de oxígeno Y si estás muy cansado siempre te puedes venir a la zona de Symantec a darte un masajito Y si te quieres quejar de algo no tienes más que venir a la zona de EP3 Y quejarte de lo que quieras Yo estoy cansada de andar Y hasta Windows Live pone a nuestra disposición una lavadora secadora Para que simplemente metas la ropa Y luego te salga súper limpia Tanto si vas a venir como si vas a venir el año que viene Esto es lo que te vas a encontrar